¿Qué pasa, monaguillo? Padre, que yo le quiero decir algo importante. Ya, dilo de una vez, hombre. Es que mi mamá me acaba de decir que mi papá es... ¡Tú eres el viejo del monaguillo! ¡No te vayas, papá! ¡No te vayas, papá! ¡Saleces de ti! ¡Hijo mío! ¡Vayas, papá! ¡Pasaremos de ti! ¡Gracias, Ateo! ¡Ahora tengo más amigas! ¡Gracias, Ateo! ¡Mi negocio creció! ¡Gracias, Ateo! ¡Salve a Roberta! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Ateo! ¡Ahora sé mucho más! ¡Gracias, Ateo! ¡Ahora conocen a nuestro pueblo en todo el mundo! ¡Gracias, Teófila! Yo solo pedí un teléfono. Cuando pedimos un teléfono, le damos a nuestra vida más posibilidades de las que nos imaginamos. Sin darnos cuenta, la vida se nos ha hecho más fácil. Comenzaron los 7 días fantásticos en Saga Falabella. Todas las chompas, 30% de descuento. Solo en Saga Falabella. Tenemos que deslizar a los más grandes guerrero. ¡Immortalidad! ¡Ate! ¡Es tu! ¡Ate! Ahora sabes a quién estás luchando. ¡Drogogira! ¡Véala, hoy! Ya está lista la parrilla. Amor, ¿cómo la quieres? Termino medio. Y para los chicos, bien cocida. ¡Quedó buenaza! ¡Mmm! ¡Ate! ¡Ate! Ahora las mejores pizzas de carne están en el Festival Full Carne de Pizza Hut. Prueba nuestras tres deliciosas pizzas. Italiana, Argentina, Europea. Todas acompañadas de un delicioso Apple Hut de postre desde 29 soles 90. Comparte los mejores momentos con las mejores pizzas El huevo es un alimento altamente nutritivo Contiene vitaminas, proteínas y minerales No hay alimento como el huevo Así que si quiere que sus hijos crezcan sanos ¡Compre pollo! Porque en Santa Isabel los pollos ponen huevos Compra un pollo entero a Vinca y llévate gratis Media docena de huevos Ven a Bell South y llévate un celular totalmente gratis Por la compra de cualquier celular Bell South Te regalamos este compa del 1100 para planes post pago Apúrate y llévate un celular gratis con Bell South Sin dinero, tal vez Pero sin chicas, jamás El poder de Axe al alcance de todos Nuevo Axe Compact Chicos, el almuerzo ya está listo ¿Qué hay de nuevo, viejo? Llegó la invasión Looney Tunes Porque ahora San Fernando te trae los Cartoon Nuggets De pura pechuga de pollo Con la forma de sus personajes favoritos Cartoon Nuggets No solo son divertidos, son deliciosos San Fernando, la buena familia ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto, amigos? Por inocente que esto parezca, puede ser un foco de infección Y para que cuides la salud de tu familia, desinfecta frecuentemente el piso, el repostero y el lavadero con lejía Clorox No basta limpiar, hay que desinfectar con lejía Clorox Clorox, cuidando la salud de tu familia Peina la liquidación 2x1 en Ripley Yo compré esto Y yo elegí esto Increíble, 2x1 de Ripley Me fascina Ripley El Elida Hair Institute Desarrolló una fórmula que humecta tu pelo Para que puedas peinar y controlar tus rizos como a ti te gusta Como a ellos les gusta Crema para peinar Cedal y Draloe Rizos perfectos todo el día ¿Sabías que el secreto del sabor casero está en la gallina criolla? Y la gallina criolla está en los cubitos la mesa Mami, está riquísimo Mamá sabe que el sabor de la gallina criolla está en la mesa La mesa Para garantizar tu buen aliento, ahora Clorox te trae un nuevo sabor Nuevo Clorox menta fresh, para que tu boca hable bien de ti Quizás estamos haciendo demasiados ganadores Gana diario, 100.000 soles por solo un sol Equipos sucosos, misión 7, pista de skate Alerta, pierdes energía Recárgate con sucosos, recárgate con sucosos Equipos sucosos, misión cumplida Bien hecho ¿Pueden empezar? La escuela será más divertida con las lápicabezas chifladas Búscalas gratis dentro de los estuches marcados de cereales Nestlé A continuación, la paisana Jacinta Los hombres tenemos Los hombres tenemos En el pecho